Desde Chamaco va agarrando la libreta, va apuntando todo lo que pasa en esta vida, sigo sonando Pero me quieren ver fallando, porque es todo sueño de un barrio Desde Chamaco va agarrando la libreta, va apuntando todo lo que pasa en esta vida, sigo sonando Pero me quieren ver fallando, porque es todo sueño de un barrio Y suelo legendario, tengo un flow para mi barrio, es más bajo la gente que sigue desapareciendo De este lado, ya ni la chota puede encontrar que tengo lo que necesitas Este lado de la frontera para todo el paso, sigo representando, sigo molestando Porque es todo sueño de un barrio, si tu lo quieres y yo lo tengo Tienes que alcanzarme para agarrarlo, tengo el gallo para dos Y salgo por el viaje de la mota, que me sigue relajando Estaba para todo mi chupo y mi barrio Porque este lado nos andamos jugando para darle tu al enemigo Tengo que soltarle un plumazo, mejor vaya dándole calmada Que andamos en el avión y no hay viajada Sacando otro rolón, zumbando como bandilón Si tu no sabes nada, me la vivo por mi código Yeah La YB clan Representa Desde el chamaco, va agarrando la libreta, va apuntando todo Lo que pasa en esta vida, sigo sonando Pero mi killer fallando, porque es todo sueño de un barrio Desde el chamaco, va agarrando la libreta, va apuntando todo Lo que pasa en esta vida, sigo sonando Pero mi killer fallando, es un pinche wedding clan De un barrio Ando bendecido con todos mis guarios Que la muerte por aquí se queda en mi lado Perros quieren verme fallando, pero entre más drama Hay más fama, así como Melis le hice mi mamá al diario La vecina nomás se la pasa, chingando por el dorambota Por todo el pinche vecindario Mi jefa la amigo aguitada, por el caminón que yo ando Pero los sueños duros para andar fundando Mientras les sigo fumando La mente rejumbando Con todos mis pinches vallos Porque es todo un sueño de un barrio Cantar Yeah Desde el chamaco Desde el chamaco Representando mi ciudad Tampal agua y cicla Y se la sabe apa Rapapapa Del lado sur Yeah, yeah Vente que se toque apa Que me diga lo de Gracias.